hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en world war z y voy a proceder a hacer el desafío de esta semana vamos a ver tenemos aquí señal del cielo es el mapa en el que vamos a jugar y los contras que tenemos son los siguientes mucho ruido pero los explosivos infligen un 75% menos de daño a los zombies debilidad de clase destructor el destructor tendrá un 50% menos de salud e infligirá un 50% menos de daño y debilidad de clase exterminadores terminado tendrá un 50% menos de salud e infligerá un 50% menos de daño pues nada pues no hay que coger ni destructor ni exterminador vale así que vamos a ver preferencia clase cambiamos de clase y nos vamos a poner médico vale personalizar listo bueno aquí me da igual con qué personaje ir la verdad así que nada vamos a ver si podemos hacerlo este desafío iniciando partida bueno chicos vamos allá que luego el mapa es un poco complicado vamos a intentar hacer el sigilo hasta la parte que tenemos que empezar a defender vamos con armas de sigilo vamos a registrar aquí a ver si hay alguna brecha que de vez en cuando pues suele haber alguna que otra aquí en esta zona vale no hay ninguna aquí no hay nada aquí mira aquí está ahí venga cógela ahí está perfecto bueno nada vamos a ir a a la zona primera a la zona primera vamos a ir 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 bueno eso de sigilo la verdad va a resultar más bien poco no cruzado no cruzado vale vale pues nada hay perfecto vamos a ver aquí que hay supongo yo que habrá botiquín no ah no cierra bueno pues la cogemos porque de momento no tenemos nada especial así que bueno vamos a ir ya a la primera zona bueno aquí hay veces que no 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 dale dale compañero compañero coño lo que menos me imaginaba es que este tío hubiera estado ahí sinceramente no me lo esperaba solo bueno de ir con sigilo con armas de silenciador con mejor dicho con silenciador ahí hay vamos vamos hay un saltarín aquí lo estoy escuchando estará aquí justo en esta esquina vale ya se lo han cargado los compañeros vale pistola estimulante vamos a ver estimulante compañero no tengo más estimulante así que vamos a coger lo que tenemos aquí vale ahí tenemos otro otro saltarín joder en serio me voy a comer todos los putos saltarines obviamente me voy a llevar la escopeta eso está más claro que el agua vamos a usar estimulante vamos a usar estimulante y usar estimulante para como lo vio dejar aquí atrás pues prefiero dárselo a los compañeros no se lo asenta malamente la comida vale si le he dado le he dado algunos necesitan muchísimos tiros no sé por qué más o menos hemos llegado más hombre me quedo sin bala en serio en serio me quedo sin munición no nada corriendo voy a tener que recargar corriendo 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 carga bueno vamos a ver que tenemos aquí tenemos estipulante lo cogemos recargamos aquí tenemos una escopeta no me interesa escopeta bueno chicos a defender la zona el código funcionó pero dice la zona es deslizante por dos minutos aquí tenemos el francotirador guapo tan el TON elュиссante receiver hace significa afectado en momento desaparece los sube esa ¡Que Dios! Nada, nada, que no suban, que no suban Vale, cuidado Que lo coge, lo coge Vamos, vamos Vale, han cogido un compañero Vale, parece ser que ahora Aquí he cogido yo este francotirador Y este francotirador Es el potente, ¿no? El que hay que Hay que hacer el prestigio Porque el sonido, desde luego No me suena, desde luego Vamos a ver el estimulante que está aquí Venga, vamos a buscar la siguiente sala de seguridad Vámonos, compañero Que de momento vamos bien Le doy aquí la vuelta Vale, tenemos una brecha, no Tenemos solamente... Esto lo vamos a guardar para el final Vale, escopeta Que no me interesa No, brecha Tampoco me interesa ponerla aquí Vale Vale, interactuamos Vale, lo único malo de esto Es que Si quiero apuntar Le tengo que dar con el Con el punto de mira Si quiero apuntar Pero bueno Estoy más o menos Vale, que no suban Que no suban No me fío un pelo Van a venir por aquí ahora Hostia Me tengo que cargar a este Me tengo que cargar a este Y lo malo es que me van a venir gente Vale Que no suban Me escondo aquí, me escondo Va, ya, ya no, ya no Esto se ha jodido ya Esto se ha ido todo el carajo Vale Vale El sillón ese no sé dónde está Vale, el sillón ese no sé dónde está No Vamos, vamos, vamos Recarga Vale, siguiente sala No, venga ya lo sabía Es que Esto es increíble, en serio Siguiente sala Ah, tengo que pasar olímpicamente de esto Vale, por aquí no era, por aquí no era Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se está liando todo Se está liando todo Vamos, no, vamos, no Vete, vete dentro de aquí, vete, vete, vete Lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía que me iba a explotar a mí Vamos, 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 vamos Compañero, necesito algo, necesito vida, aquí está, aquí está, venga, cúrate, 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 vamos a ver, vamos, a ver si me da tiempo Vale, 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 los he tirado, a ver si le da tiempo Venga, arriba Venga, cámbiate el francotirador Venga, hombre Siguiente sala de seguridad Viene a por mí, viene a por mí Vamos, señores, vamos, señores, alcanzamos la siguiente sala de seguridad No os paréis, tío, no os paréis Vale, 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 vale Vamos, chicos, yo no espero, eh Espero que vengan mis compañeros, porque esta ya es la zona Porque como me salte uno Salta, ah, vale, ya vienen aquí Vienen tela de jodidos Vamos a ver, eh, vamos, Sergi Mira, aquí hay otro botiquín Vamos a ver, Timur, ¿dónde estás? Timur Timur, que es el que está más jodido Vale, y... Iván Yo lo siento mucho por ti, pero a ti te toca el estimulante Vámonos Vámonos, ahora te toca el estimulante a los tres Hostia, que no había recargado El franco no está mal Pero... Vale, está bien, por ejemplo, para esto ¿Vale? No, pero ¿qué ha sido esa explosión? Los ha levantado todo Los ha despertado Yo que quería ir en sigilo Pues... una mierda para mí Venga, compañero No parado No, pero joder, macho, ¿de dónde ha salido este tío? Me cago en la leche Escondido el hijo de puta ahí Vale, viene por mí ¿En serio? Vamos, vamos, vamos Joder Necesito vida Vale, hemos llegado a la zona final Que es la zona más jodida de momento ¿Y arriba? ¿Y arriba? ¿Cómo sube? Vale, estimulante Perfecto Vale, vamos a ir corriendo, corriendo A buscar primero las cosas Vale, torreta de posición Una torreta de posición Mierda, esto no me hace mucha gracia a mí Estas torretas de posición Pero bueno La vamos a colocar aquí arriba Vale, necesito una torreta automática A ver si me da tiempo Venga, coño, no te canses tanto, tía Te cansas muy pronto, ¿eh? Mordiquín, que me voy a curar, obviamente No me gusta absolutamente nada Vale, vamos a abrir esta brecha Fuera de aquí Fuera, señores A ver qué hay aquí Mira, una torreta automática Perfecto Esta la vamos a colocar aquí Vale, vamos a ver aquí Creo que se ha abierto ¿Dónde irá aquí? Vale, una valla de... Bien, bien Vale, tenemos un lanzacohetes Bueno, lanzacohetes no me va a ser gran cosa Yo le he preferido la escopeta Vale, la valla de seguridad Valla de seguridad Valla de seguridad Colócala Vámonos compañeros Vamos, vamos, vamos Lo que no entiendo es por qué empieza la batalla Si todavía no le hemos dado Venga, va Venga, venga, venga Espinos Espinos, 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 espinos Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí Viene a por mí Compañero Compañero Arriba compañeros Vamos a ver, recargamos Iván, Iván Iván, Iván ¿Dónde estás, Iván? Vamos a curar a Iván Ahí te puedes ir Cojo este botiquín ¿Por dónde van a venir? Por allí arriba No me gusta mucho el Franco, sinceramente Venga, recarga, recarga Joder, es que tiene muy poco cargador Vamos, vamos, vamos Esto viene bien para Mierda, mierda El helicóptero Vamos, vamos, vamos Compañero Oye, que esta queda sin munición Vale, aquí había algo Vamos a ver qué hay aquí Torreta Torreta Vale, me quedo sin munición Necesito un arma Necesito un arma No quiero, no quiero este arma No quiero este arma Joder, no había ningún arma aquí ¿En serio? No me lo puedo creer Tiene que haber algún arma Aquí, esta Venga, cógela Vale, 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 vale Me voy a esta parte de aquí Que tenemos aquí Ballesta Vale, vale, vale Bien, bien, bien Aguantamos Aguantamos de momento Ahora vendrán por aquí Por esta zona Ahí, ahí Vamos a coger la ametralladora Vamos a esperar que se acerque Nos quitamos unos cuantos de en medio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto ya está hecho, esto está hecho. Cuidado con esa puerta, esa puerta. Vamos, 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 recarga. Vale, vale. Corre, 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 corre. Justo a tiempo. Recargamos y este estantero. Vale, yo creo que ya se ha terminado. Sí, porque la verdad no me he dado cuenta. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad que no es un desafío complicado. Sinceramente, con no elegir la clase que dice que te va a quitar el 50% de vida y el 50% de daño, pues elegimos otra. Yo elegiría, claro, obviamente médico, porque así por lo menos tiene los estimulantes para poder curarse. Bueno, bueno, chicos y chicas, desafío cumplido. Espero que os haya gustado. Un saludito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.